En aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿a qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió, ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy el Señor Jesús hace dos comparaciones para hablar del reino de Dios. Y lo compara con dos cosas muy pequeñitas, pero que son capaces de dar un gran fruto. La semilla de mostaza, que es una semilla muy pequeñita, pero que es capaz de convertirse en un gran árbol, en un gran arbusto, donde los pájaros anidan, dice el Señor. La levadura, aquellos que alguna vez han hecho algún postre, sabrán, o horneado algún pan, como la levadura transforma la masa, la hace crecer, la hace comestible, la hace mejor. Una buena levadura hace tener un buen pan, como puede transformar aquello, fermentar aquello. Y cuando compara el reino de Dios, el Señor, con el grano de mostaza o con la levadura, está hablando de nosotros. De nosotros injertados en Él, porque a través del bautismo, cada uno de nosotros ha sido injertado en Cristo. Se ha hecho partícipe de la vida divina. Podemos decir que nos hemos cristificado, divinizado a través del bautismo y nos hemos hecho unos con Él, siendo así hijos del Padre y herederos del cielo. Miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Pero somos cristianos. Parte verdaderamente de su cuerpo. Verdaderamente. No solo como una figura. Así pues, nos preguntamos hoy, ¿y qué es el reino de los cielos? Y yo creo que la pregunta correcta sería, ¿quién es el reino de los cielos? Papa Benedicto solía decir, el reino de los cielos no es algo que está ahí. O no es una transformación política o social que van a lograr los cristianos. O un gran advenimiento de un armagedón que va a transformarlo todo. El reino de los cielos es una persona. Y esta persona se llama Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Que debe ser el principio y fundamento de todo lo que hacemos. De lo que somos. El obrar sigue al ser. Y así, si estamos en Cristo, nuestro obrar debe ser un obrar como el de Cristo. Un hacer como el de Cristo. Y así, somos verdaderamente semilla. Semilla que crece grande. Verdaderamente levadura. Que es capaz de fermentar. Cuando es el Señor el principio de nuestro ser y de nuestro obrar. ¿Y cómo obra Jesús? Su obrar es un obrar en el amor. Él mismo es el amor en persona. El mismo ser subsistente es el mismo amor. El amor es el obrar de Cristo. Y así, el amor es el sello del cristiano. Del cristiano que es semilla. Del cristiano que es levadura. Que desde la pequeñez, que lo podemos ver en Nuestra Señora la Virgen. Aquella humilde muchachita, doncella de 15, 16 años de Nazaret. El Señor ha hecho obras grandes por mí. Desde hoy me felicitarán todas las generaciones. Y así es. En esa pequeñita mujer, el Señor hizo obras maravillosas. La Madre de Dios. Y cuánto la amamos, ¿no? Aquí en nuestro templo tenemos tantas advocaciones de la Virgen. En los vitrales. Qué grandes maravillas hizo el Señor a través de ella. Y así a través de nosotros, el Señor puede hacer grandes maravillas. El Señor puede obrar su amor transformador en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro círculo social, en nuestro trabajo, allí donde estamos. Si nosotros estamos cimentados en su amor. Si nosotros tenemos una verdadera relación con aquel que es el reino de los cielos. Una relación con Jesucristo. Eso es ser cristiano, decía el Papa Benedicto. Una relación con alguien que es Jesús. Que como dice en el libro del Apocalipsis. He aquí que hago nuevas todas las cosas. El Señor puede hacer nuevas todas las cosas en nosotros. Nos hace a nosotros nuevos. Capaces de ser la semilla del amor. La levadura del amor. Un amor que arde. He venido a traer fuego a este mundo. Y cuánto deseo que esté ardiendo, decía Jesús. Ardiendo de amor que no es un mero sentimiento. Sino que es un obrar sobre todo. Un obrar que a veces requiere sacrificio. Que a veces requiere perdonar, incluso cuando es difícil. Que requiere ponerte en el lugar del otro. Que requiere que hagas obras. Porque obras son amores y no buenas razones. Todo esto teniendo a Jesús por raíz. Raíz y fundamento de todo. Que imitando a Nuestra Señora. Que haciendo todo como María. Como ella lo hizo siempre por amor. Poniendo su fundamento en el Señor Jesús. Y teniéndolo a Él. Como la razón. Como la sabia. De su ser y de su obrar. Que haciendo esto podamos prender fuego al mundo. Podamos ser una semilla que dé mucho fruto. Y una levadura. Que llene de el fermento del amor. Todos los lugares donde estemos. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Cualquier social emotional기를 compro. En el nombre del Padre. CC por Antarctica Films Argentina